A las 5 y 20 hora peruana de esta misma tarde está previsto el arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí con música y bailes. Despiden. Alphaba Plane. 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 ¡Gracias! Bueno, después de este número artístico, de este baile típico, sigue el camino hacia el avión. Papá Francisco, en una visita que en realidad ha tenido matices y ha dejado distintas cuestiones para el análisis, si bien algunas concentraciones fueron importantes, no como se esperaba, en la cantidad y número de personas que se esperaba asistieran, por ejemplo, a las misas. La más discreta, en todo caso, la de menos presencia fue justamente la de este lugar, la de Iquique. Se esperaban unas 300.000 personas, fueron unas 90.000. Bastante menos, poca asistencia a la misa del Papa en Iquique.